En la madrugada de este 4 de enero tendrán lugar la primera lluvia de estrellas del año 2023, Las Cuadrántidas. A disfrutar con sus seres queridos. Las recomendaciones siempre que nosotros damos para esta lluvia de estrellas es alejarse lo más lejos posible de la contaminación lumínica, irse a la playa, el mar a disfrutar, disfrutar del cielo. Esta lluvia de estrellas se va a dar, se sabe, por lo común al noroeste. Si podemos observar el cielo, tenemos que estar lo más posible alejados entre la contaminación. Y no es necesario un telescopio para observar este totalmente a la hoja, a la vista humana totalmente. Así que va a ser un espectáculo totalmente extraordinario. Se cree que van a ser por lo menos más de 110 estrellas fugaces que son las que nosotros conocemos por hora. Así que hay muchos deseos que prefieren en todo este tiempo. La hora más indicada va a ser de esta noche, desde hoy 3 de enero a amanecer 4 de enero, que la hora más indicada por la luna que nos va a afectar ahí un poquito siempre va a ser que estemos desde las 1 de la madrugada a 3 de la madrugada, sería el 4 de enero. Así que va a ser un espectáculo totalmente único. Conocemos que esto fue producido por un cometa, se le llama cometa 2003-EH, en el cual se nos dejó restos de lo que fue polvo y roca que se fueron desprendiendo poco a poco. Entonces esto nos deja a nosotros un gran espectáculo de estrellas fugaces que son las que nosotros conocemos. Hay mucho temor referente a ese tipo de temas porque las personas piensan que el kilómetro está cayendo o uno de esos meteoritos puede llegar, estos asteroides puede llegar a impactar a aquel planeta Tierra. Pero no, realmente es un espectáculo totalmente único que no nos tenemos que preocupar por nada, más bien todo lo contrario, a disfrutar este espectáculo con toda la familia. Que va a ser la primera lluvia estrella y va a ser una de las más importantes que esperamos tener en todo el año. Para Noticias 12, Gloria Campos.